Música Voy a explicar ahora la preparación ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es encender el fuego y simplemente tal y como está quemarla ponerla encima del fuego normalmente se hace a la brasa pero como estamos en casa y no tenemos una brasa pues vamos a hacerlo en el fuego lo dejas ahí déjalo, déjalo encima del fuego encima, a saco y eso voy a hacer con pimentón en el caso estamos usando dos bueno, yo te aconsejaría que pusieras en el otro fuego la berinjena y en el otro fuego el otro pimiento entonces, por favor, podríamos hacer mostro aquí, mostro aquí la berinjela podríamos hacer todo a la vez empieza a tostarse lo que nos interesa es ese color negro que me quemo ¿eso? ¿eso siempre? sí, eso, 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 eso de ahí negro y cuando esté todo negro todo alrededor todo uniformemente de la misma manera lo sacaremos y os seguimos contando gracias, buenos días que vaya bien va girando siempre ¿tá, gente? sí, exactamente bueno, entonces tiramos del fuego el pimiento y la berinjela así tiene que estar así quemado, ¿no? bien quemado quemado, quemado ¿tá, y ahora? la cosa buena es que el fogón quedara bien limpio el pimiento y la berinjela cocida ahora hay que pelarla descascar ¿cómo es que vamos descascar? pues bueno cogiendo con los dedos e ir quitando la piel esa piel que está quemada pero con el dedo así, con la mano sí, claro así ¿cómo así? así sí así ¿más tira lo que? ¿a brasa? sí ah, es para tirar la brasa claro eso y si molarlo ¿no es mejor? no no, es así la pimiento y la berinjela bueno, gente yo tiré todo lo queimado que tenía en la berinjela y en el pimentón como ustedes pueden ver fica más o menos así entonces tiré todo eso y ahora, Sergio ahora tienes que poner una bandeja y ir desmenuzando quitarle las semillas al pimiento y luego la berinjela simplemente desmanchase yo tiré toda aquella parte que estaba queimada, ¿no? de la berinjela y del pimiento que has asado en el fuego en el fuego muy bien ahora a gente va pegar cebolla sí ¿esa es una cebolla? ¿qué cebolla es esa? es una cebolla gigante de fuentes, ¿no? sí, pero puede ser cualquier tipo de cebolla sí, esa es del huerto de mi padre está eh... mira cómo está suja de tirar el... sí bueno, hay que cortar la Juliana, ¿no? sí para con esta cámara que las personas se quedan mareadas ya muestra aquí no, 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 no Juliana ¿verdad que lo demás estaba tiras? pues esto también, ¿no? mejor así todo ah, es verdad así, ¿yo juego? exactamente bueno, le vamos a poner un poco de ajo ajo cortado en láminas crudo también ese barulho que ustedes están escuchando es nuestra trilha sonora es la Greta jajaja 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 ¿qué más? Greta, exprésate jajaja 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 o en láminas muy bien ya tienes el ajo aquí bien, Mariana muy bien fantástico uy, cuidado está bom venga lo pones ahí también fantástico ahora a gente no colocó sal bueno un poquito de sal le haría falta pero poco entonces a gente va a usar sal ¿cómo se llama? flor de sal o salmaldon lo moreso un poquito que es que me sema ahora ahora sí esto es muy típico y esto lo puedes tener durante un día o medio día o comerlo ya y si incluso si tienes unas aceitunas negras pues le ponemos también es, un azeitón, ¿no? pero si no pues ya está bien así, ¿eh? esto con una tostada de pan ya es maravilloso ¿y él come frío? ¿tiene que dejar en la geladeira o no? ¿puedes comer? frío, frío frío entonces deja en la geladeira sí y después cuando estés frío come exactamente final, ¿qué más? ah, coloca la pimenta no reino? no entonces ahora vamos a colocar en la geladeira va a esfriar y después vamos a comer bueno 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 a escalibada já está fría y así que la fica y ahí a gente come yo gosto de comer con una con una torrada a gente pega mmm 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 una delicia y oh con una cervejita es mejor aún ¿no? salud no 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 Gracias.